Santa Sede, el Papa Francisco nombra a un arzobispo croata como nuevo anuncio en Italia. El Papa Francisco ha nombrado a Monseñor Peter Raich nuevo anuncio ante Italia y la República de San Marino. De origen croata, aunque nacido en Toronto, Canadá, donde habían emigrado sus padres, su último destino había sido la nunciatura en Estonia, Letonia y Lituania. Ordenado sacerdote en 1987 a los 28 años, pronto fue enviado a Roma para estudiar en la Pontificia Universidad Lateranense y diplomarse en la Academia Pontificia Eclesiástica. Monseñor Raich, de 65 años, trabaja en el Servicio Diplomático de la Santa Sede desde el año 1993, cuando fue enviado a Irán y Letonia. Después fue destinado a la Sección de Asuntos Generales de la Secretaría de Estado. En 2009, el Papa Benedicto XVI le confió la nunciatura de Kuwait, Bahrein y Catar y le nombró arzobispo titular de Sarcentero, diócesis establecida en un lugar desconocido de Bosnia y Herzegovina en el siglo VI. En el año 2014, Monseñor Raich fue el encargado de bendecir la primera piedra de la Catedral de Nuestra Señora de Arabia en Bahrein, consagrada el 10 de diciembre de 2021 por el cardenal Luis Antonio Tagle, entonces prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, hoy Dicasterio para la Evangelización.